Ya veréis, señor capitán, qué paraíso. Pasé por Zalamea hace años y no recuerdo haber visto más que mujeres bolitas. Me extraña haciendo la briega. ¡Que sega, chispa! Las casas están llenas de jamones, chorizos, pollos, todo lo dan con gusto. Ya veréis como todos los vecinos saldrán a recibirnos a la plaza. ¡Ya llegan! Pero no te he dicho que no toques sin preguntar. Unas veces que toques sin preguntar, otras veces que pregunte sin tocar. Si era para avisar a los vecinos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!